Incesantes protestas y un golpe militar han dejado a Birmania con un sistema de salud en colapso, un fuego cruzado que ha dejado a los ciudadanos sin la posibilidad de recibir vacunas contra la COVID-19, entre muchos otros servicios esenciales de salud. Esto además porque una gran cantidad de profesionales de la salud se han sumado a la lucha, lo que ha debilitado la capacidad de atención sanitaria. Con menos de la mitad de su población vacunada contra la COVID-19, Birmania necesita vacunas urgentemente, pero la situación de conflicto y semianarquía que vive el país hace probable que, aunque se reciban las dosis, se conviertan en un arma arrojadiza entre el ejército y los rebeldes y no lleguen a todos. En un país que en poco más de un año, desde el golpe de estado del 1 de febrero de 2021, ha pasado de ser una de las grandes promesas de apertura asiáticas a un estado en guerra alejado de la comunidad internacional. La falta de vacunas contra la COVID-19 es el enésimo ejemplo de la disfuncionalidad de la Junta. Formado por miembros de la derrocada Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, que gobernó entre 2015 y 2021, el Gobierno de Unidad Nacional se autoproclama el poder legítimo de Birmania, una situación de conflicto que ha sumido al país en la anarquía y ha colapsado múltiples servicios, entre ellos el sistema sanitario. Los médicos han sido una pieza clave del movimiento de desobediencia civil surgido tras la azonada, a lo que los militares han respondido deteniendo a más de un centenar de facultativos y cerrando centros sanitarios desleales al régimen militar, según una ONG local. Asimismo, la Junta ha convertido las vacunas en un arma a su favor al bloquear su llegada a las Fuerzas de Defensa Popular, que es la guerrilla formada para combatir al ejército, y a los presos políticos y sus familiares. Aunque fuentes humanitarias también afirman que muchos de los 54 millones de habitantes en el país han preferido no recibir las vacunas distribuidas por el régimen para o bien mostrar su posición política o bien porque no quieren las dosis chinas. Gracias por ver el video.